Tengo una buena canción para cantar, a ver Cuando se supo que ha muerto, la respuesta de la gente fue impresionante Soda Stereo, una banda que arrancó a comienzos de los 80 Y pienso yo, fue un sonido como diferente, original, auténtico para Latinoamérica Porque yo siempre le noté unos, un poco de copia o influencia de bandas Como en su figura cuando arrancaron en su, de pronto, en su puesta en escena Como The Cure y en su sonido como U2 Pero de todos modos fue diferente ese sonido, ese soda Stereo De todo lo que pasaba en el rock en español en ese momento Y en Argentina especialmente con pues Fito Paez, Charlie García Toda esta onda que todos sabemos El sonido de ellos fue diferente Y de pronto eso los hizo que tuvieran también una audiencia diferente Porque tuvieron su gente que los siguió durante todos esos años El soda Stereo fue tremendo desde el principio Un trío poderoso que hacía una música increíble Una música que uno veía que cabalgaban sobre la música, flotaban Era una música inspiradora Porque además la creatividad y la genialidad de Cerati en todas sus composiciones Porque además, valga la redundancia Todo era música original Composiciones, casi todo de él creo Era literatura, era poesía, era crónica Eran cuentos, historias muy bien formadas Que lo ponían a uno a pensar y todavía sigue haciéndolo Su música permanecerá por siempre Además, él siempre fue pues la figura principal El guitarrista, el que frenteaba El cantante Y al seguir como solista Y desaparecer Soda Stereo Pues siguió con la misma fuerza Porque él era Soda Stereo Y Cerati al seguir Pues se llevó a toda esa gente de Soda Stereo Y a los que estaban encantados con Cerati también Fue definitivo la influencia de ellos No solo para toda Latinoamérica Y el mundo de habla hispana Y el planeta Tierra Sino que ellos cambiaron la onda de lo que se venía escuchando Y en países como Colombia Donde empezaron ellos a visitarnos También mediados de los 80 También aquí la fanaticada era tremenda Y era una locura Una locura Soda Stereo Para mucha gente ellos son muy especiales Yo pienso que sí, son especiales Y perdurarán por siempre Aunque él ya no esté con nosotros Y ya no estaba hace mucho tiempo Pienso que esa música Y ese legado, esa herencia musical Que es muy extensa Seguirá sonando y sonando Y pienso yo que por mucho tiempo Que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo Algunos siguen hasta hoy Gracias Totales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video